Hola, guis, guis y bienvenidos a todos aquí a mi canal. Ya grabé el video de lo que es el Bullet Journal. Ahorita estoy haciendo una parte que no les grabé porque la verdad era una parte un poco más detallada y que quería hacer como sin grabar. Pero bueno, ya está listo el video del Bullet Journal, así que se los dejo para que lo disfruten. Esperen, antes de que empecemos con el Bullet Journal, recuerden que tengo TikTok, Twitter e Instagram para que vean y me sigan y allá chequen pues todo lo que suelo hacer en el día y así. Así que bueno, pueden ir a checar mis redes sociales. Ya es momento de comenzar con nuestro Bullet Journal. Aclaro que soy nueva en esto, jamás lo había hecho, así que este fue como el cuaderno que conseguí. La verdad es que no me costó nada caro y me gustó bastante. Tiene una frase muy muy bonita y aparte es como de terciopelo, no sé, la verdad es que está como súper relajante la tela que tiene. Y una cosa que me encantó de eso es que tiene las hojitas como con puntitos y eso te ayuda a guiarte y a no irte chueco. Yo que tengo la letra, la verdad, no tan bonita. Entonces creo que nos va a funcionar súper bien. También, aparte de que tiene esta tira que es para saber en qué página te encuentras y todo y ya está muy 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 completo este Bullet Journal. Ahora les voy a mostrar los materiales que normalmente como que suelo utilizar para cualquier apunte que hago. En este vasito tengo todo lo básico, bolígrafos negros, un bolígrafo blanco, algún rotulador o cosas muy muy básicas. Para pasar al siguiente vasito es en donde yo tengo varios rotuladores de muchos colores que creo que para este Bullet Journal van a ser bastante esenciales ya que es como lo que más solemos utilizar. Aquí tengo algunos de los plumones que yo utilizo como para hacer lettering falso ya que todavía no soy experta en esto como apenas voy empezando. Entonces estos realmente funcionan súper bien y en esto tengo algunos de los súper tips ya que creo que también son muy esenciales para hacer Bullet Journal. Yo esta temática la verdad es que no elegí como una en específico. Voy a hacer la portada. Yo soy una persona a la que le encantan los colores entonces decidí que para esta ocasión no iba a utilizar como una gama de colores específica. sino colores que a mí me gustaran o que me interesaran así que bueno va a estar como bastante variado mi Bullet Journal ya que soy una persona muy mixta así que los dejo con el proceso del Bullet Journal. Les voy a platicar un poquito de qué fue lo que hice. Este cuadrito o estos recuadros que fui haciendo los utilicé para poner una de las palabras que era Bullet y luego en la parte de abajo iba a colocar Journal. Utilicé este rotulador negro que bueno después no me percaté de que estaba como que haciendo mucha presión en la hoja y tenían muy poco gramaje entonces se pasó un poco a la otra página pero bueno eso no es lo importante. Y bueno tomé el rotulador comencé a marcar todo y quedó perfecto a pesar de que tuve un error y lo tuve que remediar. Aquí les muestro cómo es que se pasó y no me gustó pero bueno tomé este color morado y este azul que son unos resaltadores para empezar a darle un poco de color a la página. Aquí ya estaba por terminar de ponerle color y comencé a escribir la palabra Bullet. La verdad es que me estaba gustando mucho mucho cómo quedaba hasta que se me ocurrió poner la palabra Journal abajo. Me había quedado bonita la letra pero cuando puse el color rellené las letras y sinceramente a mí no me gustaba cómo se veía. Pero bueno decidí ya dejarlo así porque dije quizá ya haciendo otras cosas pues se mejora. Comencé a hacer estos recuadros en los que iba a poner los años. Iba a poner el año de 2020 y el de 2021 ya que así es como yo decidí ponerlo. En mi opinión personal sí recomiendo al 100% hacer un Bullet Journal ya que es muy diferente a una agenda ya que tú en este puedes poner tu esencia y no viene ya decorado así que tú lo decoras desde cero. Aparte de que te ayuda a sentirte mejor y a sentirte como más completo y como que sí cumpliste con todo lo que te habían encargado o con todo lo que te tocaba hacer en el día. Aparte de que normalmente nos suelen encargar muchos materiales escolares y normalmente nunca nos los terminamos. Entonces esto es como algo externo a la escuela te ayuda a organizarte mejor y aparte de que pues aproveches al 100% tus materiales. Bueno en esta ocasión decidí hacer un sol el cual no me estaba gustando porque creo que no sé dibujar. Y bueno el resultado de ese sol sí me gustó hasta que le puse color y fue como que me arrepentí de haber coloreado el sol y lo pude haber dejado así como a blanco y negro. Pero bueno sinceramente el resultado me gustó bastante la portada me gustó muchísimo y pues así es el resultado de lo que es la portada. Después le quise agregar unas stickers ahí que tenía o bueno unas imágenes que imprimí que es esta sandía y un rayo y sí le dio un toque un poco más especial y pues aquí les dejo el resultado. En la siguiente hoja quería hacer como el cuadrito de metas o el tracker de metas o no sé cómo le llamen la verdad es que no sé mucho de esto. Pero no me percaté de que debía haber puesto como todas las redes sociales en el mismo así que aquí solamente hice el recuadro y le puse Instagram en lugar de poner que era para todas las redes sociales. Pero bueno hice estos circulitos para aquí ir poniendo las cantidades que voy a ir logrando. Esta es una meta que yo tengo como en el año no nada más de septiembre. Sinceramente hasta este punto ya me estaba gustando bastante como iban quedando estas dos primeras páginas de mi bullet journal. Yo no creí tener como la habilidad de poder hacerlo ya que yo no sé hacer lettering y normalmente las personas como que hacen Studigram saben muchísimo sobre lettering o sobre letra bonita. Pero aquí está el claro ejemplo de que no necesitas saber hacer lettering para poder hacer apuntes bonitos o para hacer un bullet journal a tu manera ya que es tu esencia entonces no es necesario saber hacer lettering. Bueno aquí ya empecé a poner como las cantidades de seguidores o las metas de seguidores que yo tengo aproximadamente en un año. Si quieres comenzar a hacer apuntes bonitos simplemente hazlo y no dudes de ti jamás. Y pues bueno si hasta aquí ha llegado el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo la verdad es que es mi primera vez haciendo un bullet journal y siento que me quedo bien para pues para lo que he hecho. Y pues hasta aquí ha llegado el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo muchísimo y si fue así no olviden regalarme muchos muchos likes y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente video y no olviden que tengo redes sociales. Gracias. Gracias.